Hola buenas, aquí es Kul y hoy volvemos con otro capítulo más de Assassin's Creed Odyssey Chicos, seguimos aquí con Cassandra, la liamos un poquito en el capítulo anterior porque no conseguí hacer la misión con sigilo Y tenemos todavía la misión de Ecate y la misión de Adonis Vamos a hablar primero con Ecate, ¿vale? porque es la que ha venido después, ¿no? Aquí, ha venido aquí y nos ha impedido matar a... ¿Cómo se llama este? A este personaje, chicos No me sale el nombre, Hermes, a Hermes, se me había olvidado De todas formas tendríamos que buscar unos pergaminos también que tenemos por ahí, chicos Que conseguimos el otro día uno de casualidad y hay tres, ¿vale? Voy a mirar para enseñaros lo que es Diario de Eurifeo, entrada 2 Diario de Eurifeo Creo que era esto, chicos La pena es que esto no lo podamos ordenar, ¿no? Diario de Eurifeo Chicos, esto es lo que quiero buscar, así que dadme un segundo que voy a buscar dónde está Vamos a ir a por ello y volvemos Vale, chicos, tengo aquí un mapa En el que me sale dónde están todas las entradas Una de ellas, una de ellas está por aquí a la derecha Pero espérate A ver si identifico yo cómo es el mapa Porque la verdad que es un poco cacao Porque es un mapa como fotorrealista ¿Sabéis? Entonces, es curioso Cómo es el mapa Está como en una carretera Hay un lago a la derecha A ver si yo identifico esto Cómo es, chicos Porque es que No soy capaz de identificarlo No soy capaz de verle la forma Al mapa, ¿me entendéis? Entonces, claro Es difícil ¿Esto qué es? Esto es la zona principal Cómo va el tema No sé muy bien, chicos Identificad el mapa Me estoy volviendo loco Así que dadme un segundín Que lo mire bien Vale, chicos Ya está todo localizado Nosotros tenemos el que está aquí ¿Vale? Y tenemos que conseguir uno que hay justo aquí Otro que hay aquí en medio Y otro que hay aquí arriba Así que por ahora vamos a seguir con nuestra misión ¿Vale? Pasando un poquito del tema Pero me dejo el mapa aquí abierto Para tenerlo todo controlado ¿Vale? Que no nos perdamos ni uno Son cuatro diarios Así que estaría bien conseguirlos ¿Por qué debería importarme? ¿Acerca un poco más al fin de Perséfone? No me interesa ¿No ha quedado claro que compartimos objetivo? Ayudar a esa mujer A Arameya en el poder de Perséfone ¿Qué la hace tan especial? Es una oradora dispuesta a unirse a la rebelión de Adonis Los labios de él son irresistibles Pero es la labia de ella lo que hace falta para inspirar al pueblo Pues parece que la necesitamos Volveré cuando haya acabado El piquito de oro está al sur del retiro de Freya Está en la aldea de Estroma Pues aquí Encima del Estroma, chicos Vamos rápido aquí Y vamos a hablar con ella Y aquí cerca no tenemos ningún diario Así que Perfecto Todo controlado Aquí está, ¿no? Genial Como hemos investigado ya todo el Elysio Ahora lo que pasa es que vamos muchísimo más rápido a las misiones Venga, vamos por aquí El Elysio es un paraíso creado por su majestad La propia Perséfone ¿Qué humano querría abandonarlo? Si aquí no nos falta de nada ¿Quién eres? ¿Quién te envía? ¿Vienes a por mí? Trabajo para Écate O para Adonis Trabajo para Écate Écate me dijo que necesitabas ayudar ¡Calla! Si los otros humanos creen que me asocio con Écate Adiós a mi carrera Tú solo dime qué quieres que haga Libera a los aldeanos atrapados en el ensueño roto de Perséfone Mi hijo Terón Trabaja allí como guardia en contra de su voluntad Es como si Perséfone controlase su mente ¿Puedes ayudarlo a él también? Veré qué puedo hacer ¿Y cómo intento evitar que maten a un chico? Estos No sé cómo hacerlo Bueno Haremos lo que podamos, chavales Si no me lo cargo y Verdes las han segado Es que tampoco puedo hacer milagros, chavales Lo primero es lo primero Vamos a cargarnos aquí a todo Kiski Nos queda Terón para liberarlo Voy a ir con cuidado Voy a ir con cuidado Fue Uff Ya 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 Vale, chicos, ha salido bien Ah, pero ¿cómo me has visto? No deberías haberme visto, chicos Vale, a ver, ¿le podríamos dar otra patadinha? Chicos, eh... ¿Habéis visto lo que ha pasado, no? Vamos a ver, chicos En fin Vale, gente, estamos aquí otra vez No debería suponer un problema para nosotros Vamos a subir con la sombra de Nyx Voy a esconder aquí Y vamos a intentar noquearle aquí al mozo Vale No sé si me lo he cargado, chicos No, lo he tirado para abajo Otra vez Me cago en la leche Vale, chicos Ahora sí, conseguido Vale Has dormido demasiado Despierta mi sangre Qué buena esa, chicos No tenía ni idea de que podía hacer eso Bueno, también lo puedo liberar de la vida Es lo que tiene Vale, ¿dónde más tenemos que ir? Aquí Vale, antes de ir ahí Vamos a venir aquí enfrente Bueno, si lo consigo, claro Estaría muy bien liberar a alguno más A ver si se puede liberar a todo el mundo No tenía ni idea de que podía hacer eso Ya si me ayudarán en combate Sería la leche Eso igual es mucho pedir ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que hará? ¿Qué es lo que hará? intentamos liberar a este me he quitado un arma para facilitar el trabajo vale chicos, me quito el arma perfecto eres libre de las garras de Hypnos que guapo esto si lo noqueamos recluta rebelde liberado y el último recluta liberado chicos, que fuerte bueno pues venga, vamos a volver aquí con esta mujer no me esperaba para nada que pudiera liberar el peña, pues me interesa seguir solo con un arma deberías correr que de forma que de forma que fuerte chicos pero si lo se lo hago antes genial chicos reclutas rebeldes liberados cuantos he liberado un montón con la historia esta voy a ir sin armas y cuando me enfrente a alguno lo libero creo que es lo suyísimo bueno venga vamos a salir de aquí que tenemos que cargarnos a alguno más todavía no, no ha hecho falta oye pues está guay eso de aprender que puedo liberar enemigos voy a ir ahora sin armas puede ser muy divertido ya veréis bueno venga vamos a ver aquí has vuelto donde está Miterón lo liberé del influjo de Perséfone se ha unido a la rebelión de Adonis excelente noticia no sabía que había una cura que sabes de los demás aldeanos han conseguido llegar sanos y salvos a las ruinas de Hapeto los encontrarás allí tal y como prometí me uniré a los rebeldes que mensaje quieres que difunda una vez allí aleluya, aleluya a cada uno con la suya eso es lo que tienes que difundir el reinado de Perséfone debe acabar Écate es la aliada de los humanos Adonis ayudará a los humanos a ser libres el reinado de Perséfone debe acabar Écate es aliada Écate, Adonis ayudará a los humanos a ser libres chicos, ¿qué le decimos? Écate o Adonis no chicos, Écate no no podemos involucrar a Écate en frente de Perséfone Adonis que los humanos sepan que Adonis los conducirá a la libertad si no ponemos solo él tiene en cuenta sus intereses no Perséfone tus palabras serán escuchadas gracias por tu ayuda la vamos a liar si no porque van a pillar a Écate vuelve con Écate eso está hecho volvemos con ella ha estado guay esto está guay porque he descubierto que puedo liberar del influjo de Perséfone noqueando la peña entonces eso puede ser muy interesante vamos cuéntame amiga el piquito de oro va a ayudar a la rebelión y traerá un montón de reclutas Adonis estará muy satisfecho lo importante es arrebatarle el poder a Perséfone los sentimientos de ese hombre no importan ahora ni los tuyos por él Adonis es solo un amigo Adonis es solo un amigo nada más es que yo no he buscado nada con él los amoríos con dioses nunca acaban bien para los humanos huye de ellos y céntrate en lo que tienes entre manos vamos a ver conozco a una joven muy enferma que dice que ayudará a la rebelión si le conseguimos un remedio sin embargo hace tiempo que Perséfone prohibió usar las aguas que podrían curarla y destruyó lo que quedaba deja que lo adivine o eso cree ella dicen que alguien escondió el último vial en una cueva que hay junto al sendero de Hypnos recupéralo y llévaselo ¿por qué ha prohibido Perséfone esta agua? su medida de control ha crecido de forma desproporcionada lo importante es que los humanos del Eliseo tengan la ayuda necesaria ¿qué enfermedad tiene esta mujer? lo peor que puede padecer un humano en el Eliseo un corazón roto para toda la eternidad ¿mal de amores? no te imaginas como es el sufrimiento tras la muerte no hay nada que atormente más a los humanos volveré cuando haya entregado el agua recuerda que está prohibida cuando entres a los jardines de Adonis en la villa no deben verte no prometo nada chicos, no prometo nada tómate otra copa vale, ¿dónde tenemos que ir, chavales? aquí pues venga vamos para allá vale voy a mirar una cosa es que estoy rayado con las armaduras y eso me gusta verlas de vez en cuando y esta ¿qué nos da? conjunto de la primera civilización locura de Hades vale, es chulo pero no lo vamos a utilizar para nada en principio, ¿vale? vamos por aquí vamos a ir a las ruinas estas por aquí yo creo que tardamos menos que en barco aquí ya hemos estado realmente, ¿no? que no te vean bueno a ver que no me vean y no dejar a ninguno con vida es lo mismo, ¿no? creo yo zona de exploración explorar el sendero de himnos aquí hemos entrado ya, chicos vale, entonces vamos a a entrar otra vez vale, perfecto baja, anda, baja ¿qué hay que hacer ahora? por aquí, ¿no? aquí ya hemos estado vale vale, vamos a cargarnos aquí a todo Giski vale vale, nivel 82 chavales seguimos estoy subiendo de nivel aquí te flipas tendré cuidado aquí hay mucha seguridad vale vale, vamos a hacer una cosa chicos vale vale, tengo un problema tengo un problema bastante gordo vale vale uno menos chicos ¿qué pasa si me cargo a un coloso con esto? vente y si hago esto perfecto quiero cargármelo en cuerpo a cuerpo no Bitch fuck ah no no perfecto, ya está me he cansado creo que la iba a liar uno menos y Sandro, ¿y este quién es? genial, lo de la vara de Hermes para liberar Peña es guapísimo vale, muy bien viene de aquí la voz, ¿no? último recurso, si no gozo de su amor eterno al menos tengo esto para hacer desaparecer el dolor y Persephone no poder hacer nada para impedirme ¿qué ocurre aquí? has entrado en la cueva tienes que haber encontrado lo que quedaba del leteo sí ten piedad y déjame darle solo un sorbo perdí a mi esposa en el tártaro y sus gritos siguen acechándome mis sueños dame descanso, por favor bueno, un poco no es nada pero solo un sorbo lo necesita otra persona ¿quién... quién eres? no importa creo que da igual no me vas a dar ni las gracias asqueroso asqueroso, gente el contacto está... reúnete con el contacto de KT al sureste del pueblo de los héroes caídos los jardines de Adonis esto es hablar con Adonis, chicos vale al sureste pueblo de los héroes caídos vale, tiene que ser una fortaleza, ¿no? vale, chicos tenemos que volver al centro aquí ya hemos conseguido un libro pero aquí no y aquí hay otro así que voy a venir aquí primero y vamos a conseguir uno de los de los relatos estos que tengo de los diarios para tener ya dos de los cuatro está justo aquí y el otro está en el templo de Perséfone efectivamente hay uno que está justo por aquí en algún sitio, ¿vale? a ver si encontramos el diario en alguna parte tiene que estar en la zona donde estoy yo, chicos exactamente exactamente a ver, a ver, a ver arriba porque está sonando que hay algo aquí no sé si lo notáis es como en el lado aquí en esa esquina, chicos aquí diario de Eurifeo ¿dónde estoy? ¿de verdad? ¿es esto el Elisaio? ¿de ser así? eso significa que perecí protegiendo a mi amada si no está mi labdo debí ganar suficiente tiempo para que escapara de los bandidos mientras ella sigue viva yo buscaré algún pueblo en el que establecerme pero ¿cómo hallaré un hogar sin ella? cuando llegue su hora y venga conmigo a este lugar nos reuniremos al fin para siempre te estaré esperando Orfe dice diario de Eurifeo muy bien, chicos esto es del lore de la historia, ¿vale? no tiene nada que ver con luego el juego el otro lo tenemos aquí ¿vale? por aquí en esta zona de aquí donde está ¿vale? iremos luego pero nosotros ahora primero vamos a venir aquí así que para llegar ahí a ver cómo lo hacemos me imagino que aquí con viaje rápido y luego llegamos rápido ¡eh! ¡eh! valga la redundancia, ¿eh? viaje rápido y llegamos rápido pues nada, chicos voy a hacer un cortecito que lleguemos ahí vale, chicos ya estoy creo que este es el sitio vamos a intentar entrar, ¿vale? primero noqueando y tal lo podrá conseguir me gustaría intentar salvar a todo el mundo posible vale a ver si lo consigo vale, perfecto vale, esta era una élite, chicos yo me lo esperaba ¡eh! ¡no veras! ¡tei! ¡ah! 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 Vale, este va a morir, chicos Vale, perfecto, chicos Vamos aquí a levantar a todo el mundo Haciendo unos cuantos reclutas para Nuestros amiguetes Sobre todo este, chicos No me esperaba que costara tanto Y por aquí habíamos dejado algún otro, creo Vale, perfecto Liberado, chicos Está guapo esto, eh Vais a ver ahora Perfecto, chicos Voy a liberar a todo el mundo, eh Estoy motivadísimo No sé a cuántos hemos liberado ya, eh Pero unos cuantos, chicos Y eso de combatir cuerpo a cuerpo Me está molando cada vez más Vale, nos falta el El boss, por así decirlo Lelite ¿Cómo? ¿Cómo? hay que cargárselo vale, esto no lo va a matar pero nos va a hacer recuperar adrenalina lo cual va a estar super bien casi me mata genial chicos uno muy tocho filas vamos a ver que pasa aquí he tirado 3 horas aquí haciendo el mongolo eres el contacto que me dijo Tienes el agua del leteo si, pero que la hace tan especial he visto a un hombre perder la cabeza por un surdo los humanos beben el agua del leteo para olvidar su vida anterior y volver a reencarnarse entre los vivos pero Perséfone no nos dejará salir del Elysio mientras ella también esté atrapada perdí a mi alma gemela no puedo viajar en el tiempo pero puedo olvidar el dolor vamos dame el agua no voy a destruir el agua chicos porque si te olvidas de todo ¿para qué? después de lo que he visto nadie debería bebérsela idiota ahora estoy condenada a una eternidad sin mi pobre Terón esta era mi última esperanza Terón el hijo del piquito de oro lo liberé del control de Perséfone está en las ruinas de Japeto chicos final feliz porque si no lo habríamos liado si se hubiera bebido el agua hubiera olvidado a Terón y Terón ahora no sabría quién es uno y el otro o sea increíble lo hemos hecho genial haciendo las cosas que tenemos que hacer me parece genial o sea lo hemos clavado vale tenemos que volver con Ekate chicos aunque se haga el vídeo un pelín más largo bueno no vamos a hacer viaje rápido aquí pero lo vamos a dejar ya aquí y en el siguiente capítulo ya hablamos con Ekate es que si no se va a ir mucho de tiempo bueno pues nada espero que os haya gustado el vídeo si es así como siempre dadle al like y mañana nos vemos con más chao chao Gracias por ver el video.